¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy Lekko con vosotros. En el video de hoy tenemos un tanque muy icónico y vamos a empezar con una serie de videos que... Que bueno, que me apetecía hacer hace tiempo pero nunca me ponía. Un review, una... no sé, un análisis, ya lo veréis. Si os gusta el formato, hacedmelo saber en los comentarios o con alguna otra forma y seguiremos. Pero bueno, empezaremos con el tanque más icónico del mundo y el que dice que no está celoso. Si nos ponemos a hablar de rifles de asalto, no hay nada más icónico que una K. Pero entre tanques, un T-72 que está por todas partes. Y bueno, aquí tenemos la primera víctima. Tenemos un Radcam Fagen que le di en la munición. Tuve suerte porque creo que no ha sido buena idea disparar el chasis. Pero bueno, ha estado bien. El daño por penetración de la munición es muy bueno. Ya lo tocaremos un poco más adelante. Pero vamos a empezar con el blindaje. El blindaje es de bocadillo, como lo suelen decir los rusos. Son placas de hierro, de acero, de cerámica, de goma... Bueno, que no me sé todos los componentes, pero es como un bocadillo de cosas diferentes. ¿Y para qué sirve eso? Para repartir la energía de los proyectiles que te llegan. Por cierto, hablando de proyectiles, me está viniendo uno. Menos mal que se desvió el mesil. Porque un TOW no lo aguanta. TOW tiene muchísima penetración. Volviendo a las capas del blindaje. Esto es un invento de los rusos. Igual que APDSFs. Ya hablaremos de APDSFs en otro video. Y es efectivo. Se ha demostrado que es efectivo. Lo están usando muchos países. Este diseño. Que bueno, ya es, digamos, Creative Commons. El conocimiento. Seguramente habéis visto algún video de alguien disparando a 10 hojas juntas. Y luego, si las separas con un pequeño espacio. Tiene que primero atravesar una, luego otra, luego otra. Claro, al tener diferentes materiales a la que impacta en el metal, la energía se reparte. Luego pasamos a la cerámica. La cerámica absorbe muchísimo la energía cinética de las balas. Por eso hay blindaje cerámico también para infantería. Aunque se rompe fácil, pero bueno. Hace bien su trabajo. Y el blindaje es bueno. Últimamente han habido cambios en los BR. Ha habido... Vaya, vaya tira como he comido. La recámara también es enorme. Te está parando bastantes tiros. Aquí me han parado otro tiro. Bueno, no me lo han parado. Se lo ha comido el artillero. Nos vamos a ir por aquí a parar. Los tiros que te para el T-72 en War Thunder son ahora más que antes. Porque han subido los vehículos como los Leoprats. Han pasado a ser 9-3. Los que tienen DM-33. Y es menos probable encontrar de los tan a menudo. Los proyectiles DM-23 del Leoparda 1-1, por ejemplo. Aún los puede parar. Los para en el chasis. Y los para en la torreta. Tenemos una mejora que se investiga en el T-72. Que es como una placa de metal. En el chasis en la parte superior. Esto se inventó históricamente para parar los tiros M-111. Los que tenían los... Merkava. Y los Shotkall Dalet. Esto lo inventaron para parar esos tiros básicamente. Y sirve. Pero los tiros que te puedes llevar en War Thunder son bastante más cabrones. Aquí la salvadita que me han hecho ni me lo merezco. El sueco este me ha salvado de una. Entonces, si nos toca un poco de Aptir o si nos toca nuestro BR, hay que tener cuidado. El blindaje no te lo para todo. Como fue históricamente. Obvio. Porque si no sería demasiado fácil. Todo el mundo jugaría con esto. Tiene el síndrome de Tiger. El T-72. Que si fuese histórico. Pararía todo. Pero como tiene que estar equilibrado. Aquí a la izquierda tiene que haber un tío. Ahí está. Y no me sube el cañón. Sube. He disparado. Pero el servidor ha decidido que no. Aquello que si tú disparas pero mueres antes de que llegue tu propio kill. Y desaparece. Sigue pasando. Pero bueno. ¿A qué vamos a quejarnos? Si no sirve de nada. Lo único que no me gusta del T-72 es la velocidad de subir y bajar el cañón. Es horriblemente lento. Pero gira la torreta bien. Gira bien en su propio eje. Es bastante ágil. Tiene 5 de depresión de cañón. Que dije. Muy poco. Si. Los rusos no tienen depresión de cañón. Pero lo que tienen. Que nadie valora. Es perfil bajo. Te puedes esconder debajo de cualquier colinita. Y no se te asoma el vehículo. Te puedes esconder detrás de las rocas. Y como la torreta es más dura que el chasis. En el caso del T-72A. Te sirve bastante. Aquí tenéis una representación gráfica de. Lo que puede pasar si te dispara un DM-33. De 105 milímetros. Te lo atraviesa bastante fácil. Y a la que te encuentras un Leopard 2K. Te atraviesa por cualquier lado. Le han puesto la munición DM-23 hace poco. Y lo ha hecho un enemigo bastante, bastante peligroso. A todo lo que es DM-33 del 105. Y cualquier 120. Menos DM-13. Te destroza la vida. Pero vamos. De una manera. Me encanta el Su. Es un avión maravilloso. Le faltan bengalas. Pero. Si no fuese por eso. Sería perfecto. Hay un misil que viene por mí, ¿no? Sí. O sea, los de Loth es peligrosísimo. Vale. Me ha salvado. Y tampoco es tan OP el T-72. O sea, es muy bueno. Pero no es tan OP. Ya que muchas naciones lo tienen. Alemania lo tiene. Suecia lo tiene. Rusia lo tiene. No sé si. Ahora mismo no recuerdo si lo tiene Israel. Pero si no lo tiene. Poco. Poco le faltará. Pero ahora mismo no me acuerdo. Y ya que muchos tienen este vehículo. 9-3 es un BR bastante concurrido. Y de los... No sé. Habré jugado unas 10 partidas. Con el T-72. Y 5 me ha tocado en 9-3. Está muy agradable el BR. Bastante agradable. Esto es un MIG. Se lo ha cargado el Ocelot. Se toma muy en serio el Ocelot. El No Fly Zone. Ahora me toca a mí. No me da tiempo a escufarme, ¿no? No. Ahí va. Si el Ocelot está... Está bien cabrón. Otro. Así por si acaso, ¿no? Estaba cabreado conmigo. ¿No será el Leo para el que matamos? Bueno. No sé. Vamos a pasar a otra partida. Aquí veremos un poco en acción lo que aguanta el blindaje. La verdad es que no aguanta mal. Y... La ametralladora que tiene encima... Ojo. El 12mm ruso este. Capaz de matar BMPs. Carritos chinos. Y me hubiera salvado de alguna muerte bastante triste. Si no fuese por la ametralladora. Es que es ágil. Va bien. Y los mapas que son grandes... Uh... Hay un tryhard ahí. Le maté al artillero, pero disparó antes. Bueno. Ahora, mientras estamos reparando, podemos hablar un poquito de las municiones que lleva el T-72A. Tenemos hit, alto explosivo y tres tipos de flecha. La que es hit es con la que empezamos, pero no pasa nada porque en el tier 1 ya desbloqueas la primera flecha. Que no es la mejor, pero bueno. Ya es flecha, ¿no? Ya sirve. Esa es la primera. Atraviesa un poquito en blindaje plano, blindaje inclinado. La segunda flecha atraviesa más el blindaje plano. Y el tercer tipo de flecha atraviesa bastante el plano y el inclinado. Yo siempre uso la flecha. Y además el daño post penetración es bastante bueno. No es simplemente APDS británico que ya sabemos cómo va. Que le hace un piercing al artillero en la oreja y sigue vivo. Esto hace bien de daño. Está pasando lo que me temía que va a pasar. Vale. Ahí hay gente. No sé dónde bien están. ¿Dónde estás? Estoy aguantando bastante. Esto, vale. Esto era un calibre pequeño. Y esto es un MX-32 con la coaxial. Me han dejado sin cañón. Que bueno. Ya es triste, pero soportable. El tanque de combustible parece que me tanqueó el proyectil del francés. Me están disparando por la derecha también. Está aguantando bastante bien. Con una cuneta poco profunda que te encuentres. Puedes esconder el chasis y va bastante, bastante bien. Me falta el blindaje lateral. Te cuelan los tiros por los laterales bastante fácil. Pero siendo un 9-3 y teniendo lo que tiene, está muy bien. También tiene telemetro láser. Tiene fumígeno. Ya lo veis ahí abajo. Está muy completo el T-72. M-172. M-172. Hit. Sí. Hit en el lateral. Significa muerte. Los laterales son muy, muy débiles. Como la mayoría de los tanques rusos. Y vamos a poner a prueba el T-72 una vez más. Ahí viene un... ¿Challenger? Sí. Era un challenger. Bueno, voló la torreta. Le hace competencia a los rusos en... Bueno, vamos a dejar el tema. Y sí, la flecha hace buen daño post-pen. Incluso la primera flecha... No hay que tenerle asco a las flechas que atraviesan poco. Porque hacen bien de daño. Si atraviesan menos... Hacen más daño post-pen. Al menos es la... No sé. Yo es la sensación que tengo. No sé si... Estaréis de acuerdo conmigo aquí, pero... Las flechas que no son exageradamente buenas en atravesar... Hacen bien de daño. Supongo que es para compensar, pero... Los micros que te encuentras son todos... Con blindaje normalito o como mucho espaciado. Lo peor que te puedes encontrar es otro T-72. De... De otra nación. Ese sí que hay que darle en puntos débiles. Y hay que usar la mejor munición. Pero... Ya veis lo que nos estamos encontrando. No hay nada exagerado. Y la gran mayoría de los enemigos son... Alemanes. Y los alemanes son Leopards que están bien blandidos. Lo que sí que puede pasar es que un Leopard 2K te haga el troll de rebote. Si toca up-tier un Challenger, pero... No tienes nada que digas... Uff, esto no lo atravieso. Está muy bien, porque la movilidad no es la mejor. Comparado con un Leopard, por supuesto. Y... Tienes otras desventajas como marcha atrás muy mala. Poca depresión de cañón. Pero... Hay que valorar sus ventajas. Nadie. Vamos a capturar. Vamos a seguir. Mapas grandes les favorecen al T-72. Al tener telemetro láser y el blindaje más fuerte es el frontal. Es que menos posibilidad de rodearte tienen, mejor. En un combate urbano es muy probable que te hagan algún Leopard, algún XM-1. Falta de térmica también es algo que se nota. Si estás en un mapa y la gente va con gráficos competitivos, por llamarlo así, de una manera educada, te la pueden liar bastante. Aquí hay un Leopard. No sé si podré... ¿Está muerto? No, no le dije. No sé, yo creo que explotó ahí, pero... Nunca he sido muy idea de disparar a través de los objetos. Pero, bueno, habrá que cogerle el truco. Ahí hay algo. Uy, le fallé. Ópticas. Vaya. En teoría lo iban a arreglar. Pero no. Esto es... Problema que nos persiguirá de por vida. ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿Esto qué es? Voy a Leopard muerto. Oh, un warrior. Creo no caos. Entró por un lado y... Y bueno, aunque... Es cierto que le di bastante en el medio. El daño post-pen es agradable. Otro muerto. Girar en su propio eje. Dar vueltas así es bastante ágil. De hecho, si te quieres retirar, siempre es recomendable tirar humo y dar media vuelta y ir marcha adelante. Y como quieres ir marcha atrás... Se te acaba el tiempo. Y la partida. Parece que no hay nadie más. Si aquí ya... Si aquí ya... Mi equipo enemigo está condenado. Aquí ya me voy a despedir de vosotros. Espero que os haya gustado el formato. Que os haya sido útil por si estáis a punto de sacar el T-72 o por si no sabéis si comprarlo o no. Y nada, me despido aquí de vosotros. Antes de terminar veremos lo que pasa si te dan de lado. Pero bueno, eso es algo... Muy obvio. Muy obvio. Una flecha en el carusel de la munición siempre acaba... Con un viaje. Chao, chao.